Madre de Dios es considerada como la capital de la biodiversidad del Perú. Alberga más del 60% de su territorio en áreas naturales protegidas. Es un lugar con bastantes riquezas, pero a la vez también tiene bastantes conflictos por el uso de la tierra. La minería aluvial es la principal actividad económica en la región, genera muchas fuentes de ingreso. Es una actividad que por el mismo hecho que es bastante rentable, la gente que trabaja en minería gana al día. Es una facilidad también para mucha gente que quiere conseguir alguna fuente de ingreso inmediata. Los impactos existen en diferentes medios, son diferentes afectaciones, pueden ser químicas, físicas, biológicas. El principal creo que sería en el tema del uso del mercurio, un contaminante, un material que es utilizado en la minería para poder amalgamar el oro. Luego tienes impactos físicos, como puedes ver, el tema del paisaje es modificado totalmente, es bastante complicado poder revertir eso. Ciencia inició un proyecto el año pasado, más o menos en junio, un proyecto de reforestación y restauración de áreas degradadas por minería, el cual consistía en establecer unas parcelas de investigación. Hemos podido observar que con esta información se puede realizar una plantación de restauración ecológica. ¿Qué es lo que hemos hecho con PURER? Hemos ahorita diseñado una plantación de restauración ecológica gracias al apoyo de CINCIA, que nos ha facilitado esta información. Lo importante creo que hay que mencionar es que en esta misma concesión tenemos dos trabajos de dos instituciones diferentes, que sin embargo ha sido un escalamiento, un tema primero de investigación y otro tema que ha sido ya de implementación. Mira, aproximadamente el trabajo para estas 2.5 hectáreas que se han establecido ha sido un trabajo desde las coordinaciones, se diría yo, cuando ya pudimos elegir el área de aproximadamente tres meses. Hacer una caracterización del área, definir dónde se va a plantar. Luego empieza el tema del aprovisionamiento de plantas, poder separar las plantas. El tema silvicultural en Madre de Dios es bastante complejo, no existe una producción muy variable de especies. Luego el tema físico en campo ha sido aproximadamente unas tres semanas, que consiste en el transporte de plantas, transporte de materiales, transporte de personal, instalación de campamentos, el tema de limpieza. Y hemos podido hacer un diseño de restauración ecológica con plantaciones a través de líneas de cobertura, especies de rápido crecimiento y con líneas de diversidad, que son especies de mucho más tiempo, que demoran más en crecer y que tienen un tema más de importancia ecológica, más valorable. Que asegura que el bosque tenga una trayectoria de restauración ya establecida en un periodo de tiempo. Cuando tú terminas de trabajar esta área tienes que dejarla, según lo que dice la ley de cierre de minas, en un estado similar al que tú lo has encontrado. Es bastante complejo porque tú estás trabajando en un bosque primario que tienes especies, tienes árboles que tienen más de 200 años, entonces que los tienes que talar de todas maneras para poder intervenir. No es lo mismo que trabajar en un desierto, que trabajar en un cerro, en la sierra, entonces son escenarios diferentes. Es ahí donde nosotros queremos un poco dar esa facilidad al minero para que pueda tener un modelo, una propuesta clara de cómo poder reforestar o hacer un cierre de minas adecuado para estas áreas. No es solo un tema de la planta, hay varios componentes que están trabajando el tema de suelos, el tema de mercurio, el tema hidrobiológico, cuál es el comportamiento de las pozas que se generan, las pozas artificiales. Entonces son varios componentes que lo que van a ayudar, como esto se puede entender de una manera más completa. Una vez que se pueda entender de esta manera, creo que podamos tener soluciones también más completas al problema. Lo que he podido aprender es que es una actividad que está ahí, que hay que trabajar para que sea mejor. No podemos taparnos los ojos y decir que la minería no va a existir porque no va a ser así. Entonces lo que tengo como experiencia es que tenemos que aprender a trabajar con la minería, a que pueda trabajarse de una mejor manera y a reducir esos impactos. Esto creo que es lo que he podido aprender en esta experiencia. Gracias. 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 Gracias.